Más de 30.000 unidades de perros de clan Cada vez el mensaje que está dando Estamos y bailamos con Man Ray aquí Parte de nuestra historia hacia atrás y hacia adelante Entonces siempre es empezar de nuevo A veces vencida Buscaba un oscuro lugar Después se embestía Y volvía de nuevo a cantar Fija de llevar No ves que no está Fija de llorar No ves que se va No ves que no está No ves que no está En una rara ciudad, atraviesan fronteras, cruzando la oscuridad. Niños despiertos, nos vienen a visitar, van buscando juegos divertidos, están despiertos. Niños despiertos, nos vienen a visitar, van buscando juegos divertidos, están despiertos. Nos llevaron con sus naves de reino, niños tatuados, se dibujan en soledad. Y quieren ser distintos, marineros de la luna y de mar, están despiertos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!